Hola, hola, yo soy Sandy Márquez, maquillista profesional y en este canal te comparto todos los secretos del maquillaje. Si ese es un tema que a ti te apasiona, estás en el lugar correcto. Y hoy te voy a compartir algunos datos que te harán reflexionar sobre la importancia de la limpieza en nuestro rostro. Hola, hola, mis amores. ¿Cómo me les va, mis Sandy seguidores? A mí me va de maravilla y el video de hoy está buenísimo porque si tú amas el cuidado de la piel o quieres aprender por qué la debes de cuidar, este video, créeme que es para ti. Hoy vamos a hablar de la importancia de lavarse el rostro por las noches. Y bueno, vamos a comenzar por qué debemos lavarnos el rostro en las noches. Y mis amores, la limpieza por las noches, todos los días en nuestro rostro, si tú agarras una rutina de hacer esa limpieza, créeme que es el mejor tratamiento que tú le puedes dar a tu piel. Sí que hay tratamientos carísimos y que te van de maravilla, pero el mejor es la limpieza por las noches. ¿Por qué, mis amores? Porque todo el día estamos expuestos, no impuestos, estamos expuestos a los radicales, al polvo, a los químicos, a la contaminación, al maquillaje. Si tú eres de las personas que te pones mucho o poco o lo que te pongas de maquillaje, estamos expuestos a todo eso, tenerlo todo el día en nuestro rostro. Y llega la nochecita, nos da flojerita y decimos, ay no, yo ya rendí, yo ya estoy cansada, yo ya me quiero ir a dormir. Total, si no te maquillas, por ejemplo, total, no me maquillé, no creo que sea tan importante lavarme la cara, porque no me puse nada de maquillaje, así de que no me voy a lavar la cara. Y tú dices, oh my god, ok, no te vas a lavar la cara, pero te voy a compartir todo, todos, todos esos puntos por los que debes lavarte tu cara. Y el primer punto, yo lo considero el siguiente, yo los ordené según lo más importante para mí. Y el primer punto malo, malo se podría decir un punto negativo, que nos pasaría si no nos lavamos la cara, es, nos vamos a rogar más pronto de lo normal. Sí, así como lo oyes. Nuestra línea de expresión o nuestras arrugas se van a ver mucho más acentuadas. ¿Por qué? Si nos dejamos el maquillaje toda la noche, eso hará que nos avejentemos mucho más. Sí que hay mucha controversia de que dicen, si te maquillas todos los días, te arrugas, si te maquillas todos los días, te vas a hacer más vieja, si te maquillas todos los días, afecta para tu piel. Y hoy te contesto yo, en lo personal, mi vida. No te vas a hacer más vieja si te maquillas todos los días. No te vas a hacer más arrugada si tu piel no se va a ver afectada si te maquillas todos los días. Pero sí se va a ver afectada y sí te vas a arrugar más pronto si no te retiras ese maquillaje de todos los días por las noches. ¿Ok? Entonces, vamos al siguiente punto. Ok, el siguiente punto, mis amores, es, vas a tener más puntos negros. Sí, no sé tú, pero yo odio los puntos negros. ¿Y por qué tenemos exceso de puntos negros? Porque nuestros poros están tan saturados de toda esa suciedad que hablamos al principio y no los limpiamos ni por la noche ni por la mañana, simplemente el día cuando nos bañamos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los poros se empiezan a saturar y cuando vamos y los limpiamos por la noche, esos poros se relajan y descansan. Nosotros tenemos unos mecanismos en nuestro cuerpo que no descansan en la noche, que esos mecanismos hacen que nuestra piel se regenere por las noches. Nuestra piel se regenera cada noche a partir, cuando estás en tu sueño más profundo, la piel, estás tú descansando. Mientras tú estás descansando, tus mecanismos que reparan la piel y que, para que se vea más brillante, más rejuvenecida, y todos esos detallitos, ellos no están descansando. Ellos están trabajando para que tú al día siguiente luzcas una piel hermosa y reluciente. Pero si tú no te lavaste la cara en la noche, no vas a permitir que esos mecanismos hagan su trabajo al 100%. Entonces, ese es otro punto malo de no lavarte la cara. El siguiente punto, mis amores, que es malísimo, es la aparición de espinillas. Si bien ya tenemos los poros ahí saturadísimos, están sucios, entonces, ¿qué pasa? Esa sociedad quiere salir y lo que nos empieza a salir son un chichón por aquí, otro por acá, otro más allá. Y eso se ve horrible. Sí, las espinillas salen por muchos factores, pero uno de ellos también es el no tener la higiene. Porque el poro que está ahí tapado, que está ese punto negro, entonces viene y se convierte en un gran, gran chichón, en una grande espinilla, porque los chichones creo que son los que cuando te pegas, pero bueno. De igual manera, es lo mismo. Se empieza a inflamar ese poro, empieza a querer salir la suciedad y luego venimos y empezamos a exprimir y con la cara sucia de no se empieza a ser grasosa y empieza a verse grasosa, con espinillas, arrugada, los puntos negros. Y vamos a sumarle los otros puntos que vienen más delante, que es el siguiente punto, mis amores, es las pestañas. Ahí está. Cuando no nos retiramos en la máscara de pestañas por la noche, ¿qué es lo que pasa? Podemos traer lo más, más horrible que puede ser una infección en nuestros ojos. Estaba yo leyendo un post en Instagram de una chica que tuvieron que operarla, y eso es de verdad, tuvieron que operarla, ¿por qué? Porque sí, y ella sí se desmaquillaba, o sea, sí se desmaquillaba, pero no se retiraba al 100% la máscara de pestañas. De repente te queda un residuo o no sé si te ha pasado que te desmaquillaste, pero al día siguiente traes todo acá debajo negro y pareces mapache porque no te retiraste bien la máscara de pestañas. ¿Qué pasa con esto? Te da esa infección en los ojos porque tus ojos no están acostumbrados a tener máscara de pestañas por siempre, o sea, día y noche, noche y día. Tienes que retirarla, limpiarla bien para que tus ojos descansen y disfruten su sueño y no tomen una infección. Otra cosa que podemos hacer, y eso sí es lo que tampoco a mí no me gustaría, es empezamos a tener mucha pérdida de pestañas, que no debería de ser así. A veces decimos, ay, pero yo tenía bien muchas pestañas y se me empezaron a caer. ¿Por qué? Porque no les damos el cuidado, el cuidado que deberían de tener. Entonces, por ende, si no retiramos bien la máscara de pestañas, empiezan nuestras pestañas a debilitarse y empiezan, ¡puin, puin!, a caerse, ¿ok? Y hacerse quebradizas. No sé si te das cuenta, como en nuestro cabello, cuando lo tenemos demasiado seco y hay puntitas en las que tú las agarras y están totalmente quebradas, que ya con que las toques se viene el pedacito. Puede pasar de igual forma a nuestras pestañas, se van a caer, se van a hacer quebradizas y no queremos la infección en nuestros ojitos. Así es de que, ojo cuando te retiras la máscara de pestañas. Y bueno, un punto extra que yo les quiero dar más de la rutina, después de haber hablado todas esas cosas que pueden afectar tu rostro, si no te lavas la cara, hay otra cosa extra que le podemos consentir. Esa no es todos los días, pero es muy importante que te exfolies tu piel una vez a la semana. Si tú tienes tu piel seca, pues te recomiendo una vez al mes, tal vez. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué beneficios más bien? No, ¿qué pasa? ¿Qué beneficios tiene el venir y exfoliarnos nuestra piel? Mis amores, la piel siempre se está regenerando, como ya lo hablábamos, ya hablé muchas veces aquí, regenera, 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 pero sí, nuestra piel se está regenerando y cuando no venimos y exfoliamos, se empiezan a acumular muchas células muertas, que ya no nos sirven ahí. Entonces nuestra piel se empieza a ver opaca, sin brillo, no sé si se han fijado sobre todo en las piernas, cuando vienes y te depilas con el rastrillo o con lo que tú te depiles y luego empiezas a hacer así con la uña y se empieza a ver así como polvito, como que se te empiezan a ver la rayadura, las marcaciones que te hiciste tú con la uña. Todas esas son células muertas que quieren salir corriendo de ahí porque ya su ciclo de vida caducó, terminó, o sea, ya, sáquenme de aquí, yo ya terminé lo que tenía que hacer en este hermoso cutis, me quiero largar de aquí. Pero, para eso, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a tener el cuidado de exfoliarla. Si tu piel es normal, es grasosita, puedes exfoliarla una vez a la semana, si es normal así, que no tengas ningún problema, porque si la tienes muy seca, pues, y te la estás exfoliando, vas a hacer que tu piel se seque más. Pero, si tu piel, este, te lo permite, puedes hacer la exfoliación, una vez a la semana, para retirar todas esas células muertas. Entonces, cuando tú retiras todas esas células muertas, créeme, tu piel te lo agradece enormemente, enormemente. ¿Por qué? Tu piel se empieza a ver más joven, tu piel se empieza a ver más hidratada, tu piel se empieza a ver más con un brillo natural. ¿Por qué? Porque quitaste como, vamos a imaginar, esa capita, como ese filtro, filtro de piel muerta, que estaba cubriendo tu piel nueva. Entonces, la ayudas increíblemente, cuando tú exfolias tu piel, una vez al mes, una vez a la quincena, una vez a la semana, como sea, pero cuando tú la exfolias, tu piel, de verdad, de verdad, te lo agradece. Y mis amores, esos son todos los puntos que yo coincidere más importantes. Sí que hay muchísimas más cosas que puedes tener en tu piel, si no te la lavas por las noches, pero esos para mí son los que yo no quiero que me salgan espinillas, yo no quiero hacerme, sí que algún día nos vamos a hacer, este, es el ciclo de la vida, nos vamos a hacer arrugaditas, pero no queremos hacernos arrugaditas antes de tiempo, y no queremos tener los puntos negros. ¿Por qué, mis amores, también? Porque cuando venimos y nos maquillamos, no nos va a lucir un maquillaje hermoso, cuando tenemos un cuidado de la piel. Recuerden que yo aquí en mis videos siempre les digo, la preparación de la piel es lo más importante a la hora de maquillarte, pero mis amores, hoy recalco algo muy importante. Si tú vienes y tienes la precaución, el cuidado de prepararte tu piel solo y cuidarte tu piel e hidratarte tu piel, solo el día que te vas a maquillar y vas a decir, Sandy, seguí todos tus pasos y no me quedó el maquillaje. ¿Por qué? Porque si solo ese día vienes y cuidas tu piel, hidratas tu piel, la limpias, la pones, le pones, papá, papá, no es suficiente. Tienes que tener cuidados previos, cuidados previos para que tu piel luzca y se vea hermosa con o sin maquillaje. Porque yo no creas que estoy maquillada los siete días, de la semana. No, mis amores, yo no me maquillo. Yo me maquillo el día que voy a grabarles, me maquillo para hacerles un tutorial, me maquillo el fin de semana, el domingo, pero todos los otros siete días de la semana mi piel está libre de maquillaje, de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque me encanta vermelas así, porque está sana, porque está bonita, porque por fin logré quitar todas esas espinillas que yo tenía. Entonces, mis amores, no quiero seguir bla, 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 pero de verdad, si tú haces una rutina de día y de noche en tu piel, te lo va a agradecer y es el mejor tratamiento, el mejor regalo que tú le puedes dar a tu piel. No necesitas ni ir al mejor spa y quedarte ahí con la manucradilla. No, sí te lo agradece también, pero eso es un paso muy importante. Haz una rutina y la hiciste con eso. Y bueno, mis amores, no olvides de suscribirte a este canal para que sigas recibiendo este tipo de contenido. Hacer clic en la campanita porque de repente YouTube, no les avisa, hey, ya hay un video nuevo de Sandy Márquez. Y si tú sabes que a alguien, a la vecina, a la prima, a la abuela, le puede servir este videíto, no dudes en compartir. Nos vemos. Hasta la próxima.